Pregunta del diputado Don Aitor Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco de AJPNV. Buenos días, señor presidente. ¿Dispone la Guardia Civil o la Policía Nacional del programa Pegasus? Señor presidente del Gobierno. Muchas gracias, señora presidenta. La respuesta es que no, no porque lo haya dicho yo, sino porque el Ministerio del Interior precisamente hace semanas ya clarificó el que no tenían ese programa informático. Señor Esteban. Que lo diga usted es importante. Yo, por el momento, tomo nota. Y ya veremos de aquí a unos meses qué es lo que le pasa a yo, qué es lo que pasa. Yo tomo nota. Usted dice que no lo tiene. Le pediría que, en cualquier caso, aunque le hayan dicho esto, se asegure. Y se asegure bien. Se lo digo porque este es un instrumento muy invasivo. Absolutamente todo lo de una persona en cualquier momento. Y yo creo que el Gobierno debe tener cuidado porque hay precedentes. Ustedes han vivido todo el asunto Corbí, gastos reservados, etcétera, etcétera. Movimientos que no sabía el Gobierno. Hemos conocido lo de Baena, el jefe de la Policía Judicial, que va bajo el seudónimo de Tácito, un uso de las redes que era, bueno, desde luego merecedor con el reglamento de la Guardia Civil en la mano de falta. Hemos conocido la policía patriótica. Estamos asistiendo también ahora a toda una serie, una novela de conversaciones entre responsables policiales y parapoliciales, lo diría entre comillas. Así que yo, presidente, le diría que se asegure. Y que se asegure bien por el bien de su Gobierno, por el bien de la democracia y que, en caso de descubrir algo, ya que ustedes dicen que hacen gala de la transparencia en todo este asunto, lo comuniquen. Y le pido también que, además de reformar ya de una vez la ley de secretos judiciales, vote también a favor de la ley de reforma del CNI, del control judicial del CNI, que mi grupo apresenta. Señor presidente del Gobierno. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Esteban, le agradezco el tono. En primer lugar, le diré que yo he sido víctima también de la intervención telefónica por Pegasus. Silencio, por favor. Agradezco y mucho, como siempre, la empatía de la bancada del Partido Popular y la ultraderecha. Pero, en todo caso, le diré, señoría, desde luego, yo, como presidente del Gobierno, me preocupo porque puedan suceder escuchas telefónicas sin permisos judiciales. Y, desde luego, toda mi empatía para aquellas personas que hayan sufrido escuchas telefónicas sin permisos judiciales. Lo que yo le puedo garantizar, en aras de esa transparencia a la cual usted antes se refería y también de la colaboración con la justicia, es que el Gobierno de España no tiene nada que esconder. Que tiene absoluta confianza en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y en el trabajo que se ha hecho por parte del Centro Nacional de Inteligencia. Se ha procedido a un examen interno del Centro Nacional de Inteligencia. Se ha procedido también a abrir las puertas a un informe del defensor del pueblo que, precisamente, señoría, precisamente, es un alto comisionado de las Cortes Generales. Conoceremos el informe cuando proceda. Y, en todo caso, señoría, yo creo que en el programa normativo de este Gobierno está planificado la modificación de la ley de secretos oficiales y el Gobierno está dispuesto a escuchar cuantas propuestas sean necesarias. Por ejemplo, la que usted ha planteado de refuerzar, precisamente, las garantías judiciales en aras de mejorar la confianza. Una confianza que, desde luego, no pone en cuestión el Gobierno de España en el trabajo que están realizando, en este caso, los servidores públicos del Centro Nacional de Inteligencia. Y, más allá de eso, señoría, lo que sí que le puedo garantizar es que, como presidente del Gobierno, cuando hablo de regeneración democrática y del compromiso del Gobierno de España con la regeneración democrática, no solamente me estoy refiriendo, como dije la semana pasada, a que los mangantes ya no estén en el Gobierno. También me estoy refiriendo a que no se utilicen las instituciones públicas, como se utilizaron, por ejemplo, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con fines partidistas espurios, simple y llanamente, para obstaculizar la investigación de la justicia o para perseguir adversarios políticos de manera ilegal. Eso no ocurre con este Gobierno, señorías. Pregunta de la diputada, doña Merche Ispuru Arzallus, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu.